Amigos, aquí estamos en un nuevo video más, este... Primeramente, démosle gracias a Dios, ¿verdad? Por otro nuevo día. Y entonces, este... Ahí estamos... Así... Así es... Las amigas suscriptoras, mis amores... ¿Cómo huelen? ¿Cómo huelen? Bueno, entonces ahí ya Nery ya se puso la mascarilla, ¿verdad? Porque... Bueno... ¿Cómo así? No, este... Este me dice que fue mis amores a los suscriptores. ¿Y son los suscriptores? No, yo le digo a los... Y entonces ahora yo tengo que decir mis amores a los jóvenes. Bueno, ustedes son mis patrones, ¿verdad? Mis amores. ¿Cómo huelen? ¿Cómo huelen? Bueno, entonces, amigos, este video se trata de que... Chiqui nos va a explicar aquí. Hola, amigos, bendiciones. Así es, este... A mí me mandaron un dinero para entregárselo al grupo. Y el dinero lo envió señor Tere. Y ella me dijo que le diera su cuenta a cada persona. O sea, al cuate, ajá. A huelen, a especial don Antonio. Bueno, a don Antonio. Bueno, a don Antonio. Bueno, a don Antonio. ¡Shh! Mira ahí se ríe. Mira, mira, mira. Y entonces dice ella que, aunque no sé, es mucho, pero... ¿Quieres hacer algo para la comida? Sí, mira. Sí, mira. Aunque no es mucho lo que ella manda, dice, pero lo hace con todo cariño para todo el grupo. Ajá, de verdad, esto es ella que no puede ser. No puede ser. No puede ser. Así es, este... Yo te debo así, voy a dar las gracias, dice, si me mandaron para mí, muchas. Sí, también. Bueno, entonces, entonces, decir cuánto es, cuánto, mira. Bueno, entonces ahí ya, Chiqui... Bueno, entonces ahí, Chiqui, ahí tiene otras palabras que decir. Bueno, así es, el señor Tere mandó doscientos cincuenta y cinco. Aquí tengo yo el recibo. Entonces ella voy a retirar el dinero y entonces le tengo que entregar cincuenta. Bueno, entonces ahí, ¿cuánto le vas a dar a cada uno? Cincuenta. Cincuenta, no alcanza. No, para mí sí. No, hombre, es que es una broma lo que yo estoy haciendo. No, pues es que... No, pues es que... No, pues este... Estoy bromeando. No, pues cincuenta ya es bastante. Sí, la verdad que sí, amigos. Uno no lo cancha tirado a la calle. Bueno, entonces en los doscientos cincuenta y cinco le voy a dar cincuenta a William, cincuenta al Juanes. Gracias. Y a don Antonio. ¡Muajito! ¿No le da más? ¡Muajito! Sí, está en el arriba. ¿Cómo dice ahí a don Antonio? Sí, entonces aquí. Cincuenta para la toma y cincuenta para mí. Así es, entonces ya Chiqui ahí ya explicó, ¿verdad? Sí, y por todo doscientos cincuenta y cinco, ¿verdad? Ajá. Están los cinco. ¿Y los cinco? Ya para mí. Un qué tal, papá. Un qué tal. Un qué tal, cabal. Un qué tal, cabal. No, hombre. Un cinco para asumir, ¿no? Bueno, entonces, no sé si tiene algunas palabras que decirle al señor Tere, don Antonio. Pues gracias a Dios que mandó. No sé en qué parte se encuentra. Estamos unidos, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y que Dios me lo guarde de este verdad que estaba ahí. Que me lo protege. Su familia, sus hijos, tiene hijos, tiene novio, marido, no sé, ¿verdad? Y que Dios me lo guarde en su trabajo, en su carro, en su carro, que anda. Porque ya no andan a pie en el carro. Sí. Que Dios me lo guarde en todo donde anda, con presión, mira, que fue. Bueno, entonces, esas fueron las palabras de don Antonio para el señor Tere, no sé, el cuate. Ah, pues, gracias a la señor que nos mandó a este, siquiera, para una agüita ahí, va. Gracias, señor, que Dios la bendiga a donde quiera. Es bastante, muchacho. Sí, la verdad que sí. ¿Sabes? Estamos hablando de un jornal, de una persona. Sí, de un día. De un día. Medio día, a las doce, 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 a las doce horas. Imagínense, un señor bastante. Bueno, William, otras unas palabras, ¿qué decir? No, pues, gracias a señor Tere, pues, que Dios lo multiplique por más, ¿verdad? Y que bendiciones para donde quiera que se encuentre. Bueno, así es, este, señor Tere, ¿verdad? Gracias por lo que mandó, ¿verdad? Ya 50 quetzales ya uno no lo encuentra, este, tirado, ¿verdad? Ganar 50 quetzales cuesta, ¿verdad? No sé qué sacrificio o no sé cómo lo hizo usted para mandar esa ayuda, ¿verdad? Para hacer un esfuerzo de lo que usted hizo con nosotros, ¿verdad? Y eso es para nosotros, bueno, para mí es bastante, es bastante ya 50 quetzales, ¿verdad? Ajá. Así es, y como dijo don Antonio, ¿verdad? Y bendiciones para usted, en su trabajo, su familia y, y entonces, este. Para toda su familia también. Ajá. Bendiciones ahí para, para cada, para ustedes, ¿verdad? Especialmente para ustedes, ¿verdad? Bueno, entonces, este, ¿qué le diría yo? Bueno, a ver qué vamos a hacer con esos 50 quetzales, a ver qué vamos a comprar. Así es, mira, sin administrar de una buena forma, por ejemplo, la cocina, ¿verdad? Una con tres libras de frijol, lo más tradicional, práctico, frijolito, una con dos libras de azúcar, una con media de pollo, si querés, ¿verdad? Una con dos libras de sal, ¿verdad? Y un tubulito de así, ¿qué sale? ¿Señor murió? Sí, la verdad es que sí. Pero lo, o sea, lo disfrutaron, lo que lo van a mostrar bien. Ajá, lo de estar disfrutando. Sí, eso sí es cierto, es cierto. Sí, es muy servicial, porque le sirve a uno igual para la gasolina, con mi hijo Antonio, para, bueno, es bastante lo que mandó señor Tere, ¿verdad? Siempre señor Tere nos tiene un gran aprecio, un gran cariño de nosotros, porque, este, igual yo mensajeo con ella, este, ahí nos escribimos, ella me manda muchos videos muy bonitos, solo de videos evangélicos, es lo que ella manda. Sí, a mí me gusta bastante. Ajá, a todo, ella, a todo el grupo nos manda. Nos manda un abrazo ahí por... Sí, se lo agradecemos bastante. ¿Y Dios evangélico? ¿Qué es evangélico? No, pues, digo que es evangélica, porque cómo manda videos así de, así, ajá, cristiano, y es muy bonito, ¿verdad? No, en serio, es la verdad de eso, es una gran persona que lo tiene aprecio a todos. Sí. De verdad que sí, a todos los manda mensajes, es muy bonito, ¿verdad? Ah, sí, es, igual este señor Laura, también, de la familia Mendoza, también es una, es una suscriptora que siempre nos tiene cariño, bueno, sí, yo igual siempre hablo con señor Laura, hay bendiciones igual para ella también, ¿verdad? Su esposo es una familia Mendoza, ¿verdad? Ella también es muy, es muy, como le dijera, da muchos consejos bonitos también. Ajá, y como mujer que es uno, uno se entiende, uno se comprende bastante, ¿verdad? Axi. Ajá, 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 ajá. Bueno, no, hombre, mira al cuate, para el cuate le da risa, no, sí. El nevo hace en cine. No. No, hombre, es que mira, pues, no, como mujer que es uno, ¿verdad? Igual nosotros con Emily, nosotros le damos palabras de ánimo a ellas, ¿verdad? Y como le digo, nosotros somos mujeres, nosotros nos entendemos y los hombres igual se entienden sus problemas y todo, ¿verdad? Sí nos entendemos, mi cuate. Sí nos entendemos. No, es que el cuate está contento con eso que le mandaron. La verdad que sí, amigos, para algo nos tiene. Hoy le saludó a tu cuate para llevarle el pan a la mamá. Ajá, para comprarle el pan a su mamá o alguna cosita que tu mamá necesite y a uno le puede dar ahí algo, ¿verdad? Sí, la verdad que así es, amigos. Y también mando saludos ahí a señor Laura. A las dos va, porque también en especial a, lo vuelvo a decir, a señor Laura porque ella me, a mí hace poco también me mandó el dinero, pero era para mi mamá y para mi hermana y se lo agradezco señor Laura, por eso usted va a ver este video y se lo agradezco demasiado. Y ese video fue mandado así para ella, le mandé el video y yo seguro que lo agradezco. Y muchas gracias por el dinero que se bañó a mi mamá. Sí, ella también, este, ha mandado para hacer, este, comida. Igual con los zapatos ella nos mandó a nosotros. Esa familia también nos apoya. Bueno, nos aprecia mucho, ¿verdad? Nos aprecia. Sí, entonces, este, igual a igual para ella bendiciones ahí donde ella, donde quiera que ella se encuentre, ¿verdad? Porque igual ella mira todo nuestro video, ¿verdad? Y igual les agradecemos a todos, ¿verdad? Porque, ajá, les agradecemos a todos, ¿verdad? Porque ustedes miran nuestro video y siempre ahí apoyándonos, ¿verdad? Entonces es, siempre es, hay que darles un agradecimiento a todos los suscriptores y suscriptoras, especialmente a mi esposo. No, yo, no, yo molesto así. No, pues sí, ¿verdad? Este, qué decirle, va. Hay bendiciones para cada uno de ellos que miran y espero siempre comparten nuestro video, ¿verdad? Entonces, este, a muchas personas. Bueno, entonces ahorita también se vino la lluvia para todos. Sí. Y ahorita vamos a ir a comprar pan. No, es el sencillo. Ah, sí. Sí, porque te tengo tan es el pan. Ah, bueno, entonces ahí, Chiqui, ella me va a dar a mí los 50, ¿verdad? Porque no, no, no había sencillo. No dieron, no nos dieron así. Entonces, vamos a dejar este video por acá y gracias ahí, bendiciones para cada uno de ustedes. Nos despedimos. Adiós. Adiós.